Acabamos de conocer que el Ministerio de Defensa de Siria ha informado de que un ataque israelí contra un vehículo ha resultado en la muerte de dos civiles. Nosotros seguimos pendientes del minuto a minuto de la última hora de lo que ocurre en Oriente Próximo de la escalada de los frentes abiertos que tiene Israel y de la posible desescalada, si es que existe a día de hoy esa posibilidad en medio de los viajes que se están produciendo por parte de líderes internacionales a la región o los encuentros entre líderes para intentar ahondar en la posibilidad de un alto el fuego. Es Estados Unidos esta semana el protagonista en esas conversaciones porque hemos conocido la postura de Holstein, del comisario estadounidense, el especial enviado para tener esas conversaciones. Sabemos que Blinken también esta semana va a estar reunido para promover ese alto el fuego. Vamos a hablar de las posibilidades de los escenarios que podrían abrirse en los próximos días, semanas en relación a este asunto. Y vamos a analizarlo con Alfredo Antonio Rodríguez Gómez, es profesor de Relaciones Internacionales de la UNIR. Alfredo, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado saludaros. Alfredo, hemos estado escuchando tanto a Holstein como a Blinken insistiendo en la necesidad de que se produzca un alto el fuego lo más rápido posible. Pero claro, seguimos a vueltas, ¿no? ¿Hasta qué punto es posible o hasta qué punto la muerte de Sengwar puede suponer un punto de inflexión? Como piden algunos líderes internacionales, como es el caso de Biden o incluso Emmanuel Macron, que se ha pronunciado también en esa misma línea en los últimos días, en las últimas horas. Alfredo, ¿tú crees que un alto el fuego, que las conversaciones que se produzcan esta semana en torno a esa posibilidad, pueden tener cabida en un escenario real? Es un deseo, es un buen deseo de todos, que se produzca un alto el fuego cuanto antes, pero yo no estoy muy seguro de que eso se vaya a producir a no ser que se cumplan algunas condiciones que en el momento son difíciles de que lo hagan. Y todos sabemos que detrás de los grandes actores actuales en la zona son proxys, son guerras, son ataques subrogados por parte de Irán y que Irán no está tampoco por la labor de conceder una paz como la que quiere Israel. Israel quiere unas cosas, Irán quiere otras y son incompatibles. Así que está muy bien que todo el mundo queramos abogar por la paz, sin duda alguna. Pero hay que recordar que Israel es una especie de reducto, no, es un reducto entre gente hostil y por lo tanto Israel quiere, no digo que sea legítimo o no, cada uno tendrá su opinión, pero Israel lo que quiere es tener su propia seguridad, tener unas fronteras aseguradas y evitar ataques. ¿Cómo? Pues atacando a Hamas, devolviéndole, digamos, el ataque de hace algo más de un año y atacando de nuevo a Gibula, ya lo hizo en el año 2006 y en otras ocasiones anteriores. Al ataque de 2006 se le conoce como la segunda guerra contra el Líbano, esta sería entonces la tercera y lo que quiere es que en la parte norte de sus fronteras ocurra exactamente lo mismo, que Gibula no ataque, que Gibula, que es Irán, literalmente Irán, no ataque Israel o no ponga en peligro a Israel. Así que yo lo veo complicado, no es una cosa de, yo no creo que vaya a ser una cosa de semana, será cosa de muchísimo tiempo y al final Netanyahu tendrá mucho que decir en este tema, a pesar de la voluntad de Biden y del sucesor de Biden, sea quien sea a partir del 5 de noviembre como electo o a partir del año que viene ya como titular. Se ha insistido también, sobre todo por parte de Holstein, el estadounidense ha dicho que realmente la resolución 1701 de la ONU no es suficiente, dice que no basta con que ambas partes se comprometan con ella, fue la que puso fin al anterior conflicto en 2006 entre Israel e Isgulam y según Holstein realmente no se implementó adecuadamente, ninguna de las dos partes lo hizo y considera que aunque hay que mantener esa resolución, hay que trabajar en una versión diferente. Dicen, no estamos hablando de una actualización, es simplemente trabajar sobre esa misma base pero de forma distinta. También nos preguntamos, ¿cuáles son los cambios que deberían producirse en el marco de esa resolución para que puedan estar ambas partes de acuerdo? Precisamente por lo que muy bien decías Alfredo, Israel quiere garantizarse su propia seguridad, ha dejado muy claro que no va a parar hasta conseguir sus objetivos, sus objetivos pasan por acabar con Hamas e Isbulá pero a su vez los objetivos de Isbulá y de Hamas pasan por acabar con Israel. Es muy difícil pensar en una modificación de la resolución que contente ambas partes. Es complicadísimo, ya lo dices tú y lo dices perfectamente y ellos son conscientes de que ese objetivo de ratificar una resolución para que la cumplan ambas partes es complicadísimo. Yo viví en directo el año 2006 y posteriores en ese enfrentamiento, recordemos que incluso por parte de Israel hubo un accidente llamémoslo así, que mató a un soldado español en aquella época. Aquella paz era algo tremendamente curioso porque era una paz vigilada y en ese caso Naciones Unidas, UNIFIL, cumplía su papel. Ahora está claro que Israel no quiere tener en cuenta lo que le está pidiendo a UNIFIL es que se retire, bueno, dice que se vaya al norte, es decir, que desaparezca la blue line de la zona azul, de la frontera entre ambos estados. ¿Qué querría Israel? Pues que Gilbola desaparezca y que las fuerzas militares del Líbano sean realmente el ejército de ese país, cosa que hoy no es así. Las fuerzas armadas del Líbano realmente son Gilbola, son las que tienen peso específico. ¿Qué querría el Líbano? El Líbano tiene cierto interés en que Gilbola desaparezca, pero quien no tiene ese interés es Irán. Por lo tanto, ¿qué quiere Irán? Pues su último enemigo, su enemigo más radical en la zona, no es más que Israel. Así que lo que quiere es que desaparezcan uno y otro, van a la greña. Para mí es difícil la solución mientras todos quieran la misma cosa que es que el otro desaparezca. Israel quiere que Irán no les ataque. Irán quiere que Israel desaparezca. ¿Eso cómo se consigue? No se consigue de ninguna forma. Así que las fórmulas son muy complicadas, entre otras cosas porque es posible que se firme una resolución, pero se va a cumplir. Claro, esa es la gran cuestión. Alfredo, teniendo en cuenta este escenario tan difícil, ¿cuál dirías que es el escenario más probable de cara a los próximos meses? Yo creo que Israel va a seguir atacando el Líbano hasta que haga un poco lo mismo que está haciendo con Hamas, que es poco a poco minarlos, y que desaparezca y hasta que eso no ocurra no va a cejar en su empeño. Teniendo en cuenta que aún está pendiente de devolver, de vengarse de los últimos ataques de Irán, eso no lo olvidemos, no lo ha hecho, pero lo va a ver. ¿Cuándo? Pues previsiblemente antes del 5 de noviembre, que son las elecciones en los Estados Unidos, que es un actor importantísimo en la zona. Así que, bueno, pues esa venganza sigue ahí y llegará, sin duda alguna, llegará, pero la esperanza que tenemos es que se cumpla esa medio palabra de Netanyahu y de sus portavoces oficiales y extraoficiales de que se va a limitar a objetivos específicamente militares. Parece que eso puede ocurrir así y que se conformen con eso. Es un toma y daca. Irán no quiere entrar en guerra directa con Israel, no. Si no, no tendría proxys en la zona, no tendría las hutíes y los gazatíes. Bueno, jamás en Gaza y jibulá en Líbano. Israel tampoco le interesa entrar en guerra directa con Irán, ¿no? Están dándose leña el uno al otro permanentemente. Y probablemente si jibulá, si hacen que jibulá desaparezca o por lo menos se reduzca al máximo, se contentarán con eso. Pero bueno, queda pendiente esa venganza y esa venganza va a llegar. Y además en un par de semanas. Pues Alfredo Antonio Rodríguez Gómez, director del Máster en Estudios de Seguridad Internacional de la UNIR. Muchísimas gracias por ayudarnos, aunque no tengamos la bola de cristal, aunque no sepamos realmente lo que va a ocurrir. Ayudarnos también a entender mejor el presente, el contexto por el que estamos transitando. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Encantado de saludarnos. Un fuerte abrazo. Gracias.